Por medio de su perfil en Facebook, el reconocido atleta de la zona de Los Santos y quien entrena en Pérez Celedón Abraham Serrano, compartió algunas anécdotas de sus inicios. Hace más de 10 años atrás se me viene a la mente las primeras veces que salía a entrenar. No tenía entrenador en ese momento, solo salía a hacer piques de 100 metros. Los piques los hacía en botas de hule porque no tenía tenis para correr, aún así los sacaba en 19 segundos. Al tiempo me pude comprar unas tenis de 10 mil colones, no eran de marca ni mucho menos, pero me servían para salir a correr. Tan siquiera pensar en comprar unas tenis de marca era un lujo algo incansable en ese momento, precisó. Con esas tenis de 10 mil colones manifestó que salió a hacer sus primeros fondos y que el poco tiempo de utilizar a la parte de adelante se despegó de la suela quedando abiertas. Obviamente no había para comprar otras, entonces tocó ingeniárselas. Agarraba cuerda de pescar de las que tenía mi papá y envolvía de cuerda la punta de las tenis y para reforzar le cosía con una aguja los bordes. Y así me la jugaba varios días hasta que se me reventaran las cuerdas y había que hacer otra vez todo el procedimiento para hacer que las tenis siguieran funcionando. Expresó en esta anécdota, el atleta reconoció que eran tiempos difíciles, pero la ilusión de querer ser un atleta era mucho más grande que cualquier otra cosa.